Lindo, me abrazabas y besabas a cada momento Los minutos, horas, días, todo, todo era perfecto Mi vida era perfecta cuando estabas a mi lado Mi vida era perfecta, ahora me encuentro derrotado Pero la vida es justa, tal vez te hice daño No sé en qué fallé, solo sé que aún te amo Mi memoria se ha perdido, no he comprobado el sentido, no he...